Hola amigos, hoy quería hablarles sobre Egipto y en primer lugar sobre las pirámides, estas pirámides y esta esfinge que son tan conocidas. Quienes tienen la suerte de poder acercarse a las pirámides a una distancia tan corta como para poder examinar los grandes bloques de piedra, descubrirán con sorpresa que están formados por miles de pequeños discos que le dan a la superficie una textura curiosa. En realidad se trata de fósiles de antiquísimos organismos marinos llamados foraminíferos, compuestos de pequeños caparazones espirales subdivididos en minúsculas cámaras. Se trata de seres unicelulares, tienen unos pocos centímetros de diámetro, esto es enorme para una sola célula. Pertenecen a un tipo de foraminífero gigante llamado numulites, en latín literalmente son pequeñas monedas, que pueden llegar a alcanzar los 10 centímetros de diámetro, siendo considerados por esto como las mayores células que han existido. Entre 66 y 40 millones de años atrás los mares de la tierra estaban habitados por estos organismos unicelulares a cuyo género se ascriben más de 500 especies distintas. El noroeste de África, incluyendo Egipto, estaba cubierto por un mar poco profundo, ideal para el desarrollo de los numulites en grandes cantidades. Tanta que cuando morían, montones de sus caparazones formados por carbonato cálcico se hundían amontonándose en el fondo. Poco a poco los caparazones acumulados durante miles de años se fueron fosilizando y cementando para formar un tipo de roca caliza al que actualmente llamamos caliza numulítica. Caliza porque está hecha de carbonato de calcio y numulítica porque este carbonato procede predominantemente de las caparazones fosilizadas de los numulites. Cuando el mar se retiró, afloraron los yacimientos de caliza numulítica en las cercanías del Nilo, de donde los constructores de las pirámides cortaron los grandes bloques para erigirlas. Solamente la gran pirámide está compuesta por unos 2 millones y medio de bloques de esta caliza formada por caparazones. El geógrafo griego Estrabón, que recorrió Egipto en el año 25 a.C., vio los numulites en las piedras de las pirámides y pensó que eran restos de comida, en especial de lentejas, que comían los constructores de los monumentos. Una de las cosas asombrosas que vi en las pirámides no merece ser omitida. Ante las pirámides hay montones de trozos de piedra y entre ellos hay unas rayaduras que tanto por la forma como por el tamaño se parecen a las lentejas. Debajo de algunos montones se encuentran también como cáscaras de grano medio aventado. Dicen que se trata de los restos de la comida de los obreros, que se ha petrificado, y esto no es inverosímil. ¿Cómo iba a sospechar Estrabón lo que eran en realidad? Sin embargo, él admite que vio algo parecido en su país. Efectivamente, en mi país hay un monte alargado en el llano que está lleno de chinas de roca porosa de forma de lentejas, y las piedras marinas y fluviales también presentan esta misma incógnita. Y es que los depósitos de caliza numulítica forman una enorme losa que se extiende tanto por Eurasia como por África, allí donde el antiguo mar de Tetis se desbordó inundando grandes extensiones en las riberas mediterráneas. Por esto se puede encontrar este tipo de roca en Crimea, en Grecia, en Italia, en España o en todo el norte de África. Al ser una roca compuesta de muchos caparazones de foraminíferos, es una roca biológica. Y no deja de ser curioso que algunos de los monumentos humanos más espectaculares, duraderos y longevos de la historia estén hechos en realidad con restos de animales que vivieron hace millones de años. Pero también quiero contarles que hay un lugar en Egipto que se llama Wadi al-Itan o Valle de las Ballenas. Es una joya de la paleontología, un lugar repleto de restos fósiles de arqueocetos, los animales terrestres de los cuales evolucionaron los cetáceos modernos como las ballenas. No es un lugar abundante en agua, queda en El-Fashun, en pleno desierto egipcio, unos 150 kilómetros al suroeste del Cairo. Se trata de uno de los pocos lugares del mundo donde se puede demostrar el proceso evolutivo de los animales, no solamente por la abundancia y calidad de los restos fósiles, sino porque está la mayor concentración del mundo, con 379 ballenas fósiles y 40 vertebrados, y estos nos muestran cómo los arqueocetos fueron perdiendo extremidades y se fueron convirtiendo en los modernos cetáceos, constituyendo un completo registro de su transformación en seres acuáticos. Hay numerosos fósiles de otros animales primitivos como tiburones o tortugas, y algunos están tan bien conservados que inclusive el contenido de sus estómagos permanece intacto. Los primeros esqueletos fueron descubiertos en 1902, sin que durante décadas los científicos prestaran atención al yacimiento, en parte debido a la dificultad de viajar a la zona. Habría que esperar 80 años para que comenzaran las primeras investigaciones y la protección de los restos que fueron vandalizados durante años por coleccionistas sin escrúpulos. Tienen la forma típica de las ballenas modernas, pero muchos tienen aspectos primitivos, como el mayor de los encontrados que tiene 21 metros de longitud y tenía aletas de 5 dedos en las extremidades delanteras. También tenía patas traseras, pies y dedos. El Bacillosaurus vivió entre 30 y 45 millones de años, podía medir entre 15 y 18 metros de longitud, siendo uno de los animales más grandes que ha existido, y tenía una mandíbula con 44 afilados dientes. Además, patas traseras de 60 centímetros con 3 dedos. Respecto a Dorudon, coexistió con Bacillosaurus hace 40 millones de años, pero su tamaño era menor, de unos 5 metros de longitud y más parecido a un delfín. También tenía patas traseras, mientras que las delanteras habían evolucionado en aletas con articulación flexible en el codo. Muchos pertenecen a crías, probablemente por la poca profundidad que tenía el área y su riqueza en nutrientes, lo que la convertían en una zona ideal para el parto de los animales. También hay restos de sirenios o vacas marinas primitivas, con dientes que sugieren que se alimentaban de pastos marinos y de otras plantas. De ellas, hoy en día hay cuatro especies, cuyos parientes más cercanos son los elefantes. Entre los antepasados de estos últimos, se encuentran aquí fósiles de Moeriterium, una especie que vivió hace 37 millones de años y cuyo tamaño era aproximadamente el de un cerdo de 3 metros de largo. Toda la zona se encuentra hoy protegida y las visitas se restringen a un itinerario preestablecido y siempre con guías. El parque cuenta con varios refugios e inclusive con un camping y recibe unos mil visitantes al año. Desde 1997 hay un centro de visitantes con museo y es patrimonio de la humanidad desde el año 2005. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos lugares de Egipto que cuentan con bastantes fósiles. Si les gustó, los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!